Like si te gusta YoloAventuras y eres aventureo de corazón Pero antes de iniciar con el video te quiero recomendar esta pagina donde puedes conseguir miles de diamantes Como tambien puedes conseguir Alok y CR7 que son los personajes mas buscados Tambien puedes conseguir pases elites y todo esto gratis en los links que estan en la descripcion de este video Asi que vamos crack entra Comenta YoloAventuras letra por letra y te saludo en el proximo video Los aventureos que se ganaron un saludo en el video de hoy son Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!